¡Hola chicos! Bueno, hoy vamos a ver la materia de conocimiento del medio. Bien, necesito que me busquen las páginas 316 y 317 de su libro guía. ¿Ok? Muy bien, van a escribir fecha, valor y nombre completo. El valor sigue siendo humildad. Muy bien, ¿cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? El tema se llama, mis acciones afectan al medio ambiente. Ese es nuestro tema. Vamos a ver de qué se trata el tema. Vamos a leer primero el texto informativo que nos trae el libro. ¿Ok? Vamos a escuchar. Una, dos, tres. El ambiente está formado por la flora, la fauna, el agua, la tierra, el aire y todo lo que es parte de la naturaleza. Las acciones de los seres humanos pueden ayudarlo o perjudicar. Algunas acciones contribuyen a su cuidado, como arra del agua y luz, cuidar plantas y animales, clasificar los residuos como para cumplir la regla de las tres R's. El medio ambiente está formado por la flora, la fauna, el agua, la tierra y el aire. Si nosotros no cuidamos todo esto, bueno, nos va a perjudicar para nosotros. Nosotros debemos cuidar el aire. ¿Cómo debemos cuidar el aire? Bueno, no contaminando el aire. ¿Cómo se contamina el aire? Bueno, el aire se contamina por humo. Ese es uno de los contaminantes. Las fábricas sacan humo, los automóviles sacan humo, las motos sacan humo. O si las personas adultas fuman, también afecta al medio ambiente. Si quemamos basura, también eso también contamina el aire. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Evitar eso. Yo sé que todos ahorita, la mayoría, tienen coches a veces no solo por un lujo, sino por una necesidad, ¿no? Pero a veces, si vamos a algunos lugares cerca, podemos ir caminando o en bicicleta. No necesariamente debemos ir en coche. Tenemos que también tener como una sugerencia, no usar mucho el coche. Mientras menos usemos el coche, va a ser mejor. Podemos ir en bicicleta o caminando. Por eso, no quemar basura. La gente en muchos lugares aún sigue quemando basura. Eso no lo debemos de hacer. También el agua. Contaminamos el agua. Bueno, si vamos a la playa, no dejar basura en la playa, porque esa basura poco a poco se le va llevando el aire y la mete al mar. ¿Y qué pasa? Bueno, en el mar, recuerden que hay seres vivos, los cuales son los animalitos, los peces, todo tipo de peces son los que viven ahí. Y si nosotros dejamos nuestra basura, bueno, eso va a perjudicar al mar. Entonces, no debemos tirar basura, no debemos olvidarnos de alguna botella de agua que llevamos, ya sea al mar, a un río, o a alguna laguna, o algún cenote. Si nosotros visitamos estos lugares, tener cuidado de no dejar esa basura. Llevar una bolsita donde podamos tirar toda esa basura y llevarla a nuestras casas, ¿ok? O en algún basurero que ustedes miren, cerca de ahí. También debemos cuidar los parques, donde hay plantitas, donde hay árboles. No dejar tirar a la basura. Si nosotros visitamos un parque y nos llevamos golosinas, no debemos dejarlas tiradas, ¿ok? Porque todo eso ensucia nuestro parque. Entonces, imagínense que a la larga vamos a ir diario, diario, y diario vamos a dejar basura. Entonces, no debemos dejar basura. Debemos retirarla en un bote de basura. O si no hay ninguno cerca, bueno, la llevamos a nuestra casa y ahí la depositamos en el bote, ¿sale? Debemos igual no talar a árboles. Entonces, en muchos lugares cortan los árboles y eso también perjudica. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan ese aire limpio. El aire que nosotros respiramos es el oxígeno. Se da de acuerdo a los árboles. Entonces, si hay pocos árboles, bueno, ya no vamos a tener el suficiente aire bueno para respirar. También, por ejemplo, si nosotros vamos de campamento, es importante, si prendemos una fogata, no dejarla prendida. Debemos asegurarnos que esa fogata esté bien apagada para que no se cree un incendio y, bueno, empiece a quemar todos los árboles. Es muy importante también si algún día salen de campamento y hacen una fogata, ¿ok? Muy bien. Hablamos de las tres R's. De reducir. ¿Qué significa reducir? Bueno, generar menos. No hacer tanta basura. Es lo que les decía. No, si vamos a la playa, no dejar la basura tirada. Si andamos por las calles, no tirar la basura en la calle. Debemos buscar un bote de basura o llevarla a nuestras casas. Reusar. Bueno, aquí volvemos a usar esos envases. Por ejemplo, cuando compramos una botella de agua. Esa botella de agua, bueno, ya nos tomamos el agua. No tirarla. ¿Por qué? Porque podemos llegar a nuestra casa y volver a llenar esa botella y la podemos usar otro día que salgamos. Así no compran más agua, sino que ya tienen su botellita de agua. Pero, igual, a veces venden comida en unos recipientes de plástico. No los tienen. Pueden volver a usarlos. Siempre y cuando estén en buen estado. La última, que es reciclar. Dice, recolectar objetos fabricados de material que se puedan reusar, como el PET. ¿Qué es el PET? Bueno, el PET es el plástico. Ese sirve para elaborar diferentes productos. Reusar significa que, perdón, reciclar significa, por ejemplo, a veces en las escuelas nos dicen, bueno, hoy van a hacer un juguete de material reciclable. Bueno, ya estamos usando que si una botella, que si el cartón, que si una hoja. Eso es reciclar. Por ejemplo, a veces igual, yo ya usé esta hoja, pero de este lado está limpia. Entonces, yo la puedo utilizar otra vez. No es necesario agarrar y usar otra hoja para realizar algo aquí atrás. Siempre y cuando no me perjudique usarla, yo la puedo volver a reciclar, ¿ok? Entonces, recuerden que es reducir, reusar y reciclar. Esas son las tres R's, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a explicar los ejercicios. El primero dice, rodea las acciones que dañan al medio ambiente. Ahí vemos tres dibujitos y cuáles son esas personas las que están haciendo daño al medio ambiente. También algo importante para cuidar el agua es cuando estemos lavando trastes, no estemos dejando abierta la llave para que se siga tirando el agua. Cuando nos bañamos, cuando nos estamos enjabonando, dejar la regadera abierta, porque toda esa agua no la estamos usando y se está desperdiciando esa agua. Igual cuando nos lavamos las manos o los dientes, mientras nos cepillamos los dientes, no dejar abierta el agua. Se sugiere que cuando se laven los dientes, bueno, utilicen un vaso para que esa agua les sirva para lavarse los dientes. Entonces, ahí vamos a rodear cuáles son esas personas que están haciendo daño al medio ambiente y las van a encerrar. Número dos dice, escribe las consecuencias que tienen las acciones de las personas. Usar coche, ¿qué va a pasar? Arrancar las plantitas, ¿qué va a pasar? Y tirar un líquido tóxico al agua, ¿qué va a pasar? Luego en la siguiente dice, relaciona con una línea de colores las palabras con el ejemplo que la describen. Hablábamos de reducir, reusar y reciclar. De lado derecho ustedes tienen unas descripciones, ustedes las van a leer y las van a unir con una línea a las palabras que están reducir, reusar y reciclar. Ok, ya también hablábamos de qué es cada una. Número cuatro dice, completa la tabla con acciones que puedes cambiar para cuidar en la mente. Es una tabla en la cual tienen acciones que dice, ir en automóvil a la tienda de la esquina de mi casa con mi familia. ¿Qué puedo hacer para yo ir, para yo mejorar esta acción? O sea, no usar mucho el coche. Luego dice, tirar la basura en cualquier bote que encuentre. ¿Qué debo hacer? Y por último, hacer la tarea de noche con la luz encendida. También hay que cuidar la luz. A veces en las mañanitas, pues ya salió el sol. El sol nos da luz natural, así que podemos apagar la luz y no utilizar la luz eléctrica. Es ahorrar energía. Y por último, dice, cinco. Escribe las acciones que realizas para cuidar cada elemento que conforma al ambiente. ¿Qué hacen ustedes para cuidar el agua, la flora, la tierra y el aire? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo ayudan al medio ambiente para que no se siga contaminando? ¿Ok? Muy bien chicos, este es el tema del día de hoy. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Adiós.